Bueno, buenos días, ya que estarán siendo momentos difíciles, ¿no? No comen. ¿Pero has podido hablar con Nuria? ¿Cómo se encuentra? ¿Que no come? ¿Dónde va a vivir ella? En mi casa. Muchísimas gracias. Chao. ¿Qué tal está pasando, Nuria? Sí, no de nada. Es cierto que se vienen a sus casas. Buenos días, Nuria, ¿qué tal estás? ¿Y qué tal estás un día como hoy, que era el último día para abandonar la casa? ¿Por qué no estáis allí? Ya, y allí está un juez, está la policía, se está haciendo el desahucio, ¿tú no quieres estar allí? No, no se me ha perdido nada. No se me ha perdido nada. A lo mejor quizás un poco de pene, impotencia, ¿qué sientes en estos momentos? De todo. ¿De todo? Sí. ¿Por eso no has querido estar allí? No era necesario. No le voy a dar el placer. ¿Por qué? ¿Tú crees que a él le hubiese gustado que hubiese estado allí montando el pollo? Entre comillas. Yo qué sé, es que me da igual lo que quiera, lo que piense, lo que diga, de todo. A lo mejor es un punto y aparte y ya es como... Que Dios le perdone por dejar a su hijo en la calle. Bueno, es un poco fuerte. Ah, pues es lo que hay, un señor que tiene seis casas y que el desahucio se ha hecho porque él ha querido que se haga el desahucio y porque lleva insistiendo meses para que se abandone la casa. Entonces, pues cuando esas cosas son así, que Dios le perdone, de verdad. No, hombre, le he insistido porque tú a lo mejor has puesto un poco en plan, Dani espera un poco, recapacita, ¿no? No, tampoco. Tampoco. Se intenta luchar por lo que se cree que es justo. Cualquier señor que tiene una vivienda, su hijo tiene una vivienda y tiene un techo para vivir. Este señor tiene seis. ¿No hablaste con Dani? No tengo nada que hablar con él. ¿Y ya no ibas a hablar nunca más? ¿Pensabas que iba a llegar hasta este extremo? No, nunca. Jamás. Jamás. Pero ha llegado, así que él mismo. ¿No te vas a pasar por ahí? No. Tú ya tienes tu nueva vida. Yo ahí cerro la puerta y ya he cerrado. ¿Y tiraste el de allá? No. Se la hemos entregado esta mañana a los señores que están allí en la casa. No he hecho nada con ella, pero vamos a devolverla. Y aquello de las reformas porque tú pedías. Vale, yo me voy a esta casa, pero yo en esta casa también he invertido. ¿Cómo queda la cosa? Ya veremos. ¿Está todavía ahí con juicios pendientes o algo? Porque tú quieres que te dé tu parte. No, si al final me voy a pasar toda la vida de juicio porque cuando no es una cosa es otra. Yo de lo que tengo ganas es que este señor se olvide de mí para el resto de su vida. Hasta que se olvide. Él dice que es al contrario, que eres tú la que te tienes que olvidar. Él es el que me demanda por cada cosa es él, entonces vamos a ver quién se acuerda de quién. ¿Ha habido alguna última demanda que no me haya enterado yo porque te la he demandado ahora? Sí. Sí. ¿Por hablar del chiguedas mandándote quizás? No, y ahora el coche y cuando se acabe el coche será... Que se me lleva una rama, o sea... Pues anda que no le tiene la rabia que te grabamos aquí montar el coche. Pues... Es que el coche es de la sociedad y la única que tiene carne de conducir soy yo. O sea, primero que se saque el carne de conducir. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Hasta luego! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va!